Hoy te voy a decir por qué se generan las infecciones en el glande o en otras palabras en la cabeza del pene. Número uno y es lo más común, tienen malos hábitos de higiene. Infelizmente los hombres no tienen un buen hábito cuando se trata pues de lavar sus partes íntimas. Número dos, no lubrican bien ni cuando se van a masturbar ni cuando van a tener relaciones sexuales. Es importante que si te vas a masturbar no use la saliva como un lubricante ya que esto se seca rápido y puedes así lacerar tu piel y esto es una puerta de entrada para infecciones. Y lo mismo cuando vas a tener relaciones usa lubricante, lubrica tú, que lubrique tu pareja para que sea un acto placentero y así no puedas lacerar la piel tanto de tu pareja como la tuya. Y número tres, que yo sé que ningún hombre tiene ese hábito. Antes de manipular tus partes íntimas, lávate la mano ya que nuestra mano siempre está tocando algunas cosas y cuando vamos a retirar ya sea para orinar o incluso hasta para masturbarnos no se lavan la mano. Y es importante que lavemos nuestras manos. Y número cuatro, usen ropa interior de algodón ya que es menos alergénica que otras.